La Bundesliga-Liga Federal de Fútbol, es la competición entre los equipos de fútbol de la máxima categoría de Alemania. Se empezó a disputar en 1963, a partir de la unificación de los antiguos campeonatos locales llamados Oberliggen. Junto a la Zweite Bundesliga y Dritte Bundesliga, forman las tres divisiones nacionales del fútbol profesional en Alemania. Las temporadas se juegan de agosto a mayo, clasificándose todos los equipos de la Bundesliga a la DFB-Pokal. El ganador de la competición se clasifica para disputar la DFL Supercoup frente al campeón de la Copa. A lo largo de su historia, 12 clubes han resultado campeones de la Bundesliga, siendo el más laureado con 31 títulos el FC Bayern, seguido del BV Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen, Hamburgo SV, VFB Stuttgart, FC Colonia, FC Kaiserslautern y TSV Múnich, VFL Wolfsburgo, Eintracht Brunswick y FC Nürnberg con un solo título. La Bundesliga es considerada una de las cinco grandes ligas europeas junto con la Premier League inglesa, la primera división española, la Serie italiana y la Ligue 1 francesa, ocupando el cuarto puesto del coeficiente UEFA. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, es la décima liga más relevante del mundo. En la Bundesliga no hay, a diferencia de otras ligas europeas, un clásico definido, aunque sí hay encuentros que podrían catalogarse como tales. Uno de ellos es el que enfrenta al Bayern de Múnich contra el Werder Bremen. Pero el de más importancia y esperado por los alemanes es el que enfrenta al Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Otro de los duelos más relevantes es el que enfrenta a los dos equipos más importantes de la cuenca del Ruhr, el que disputan el Schalke contra el Borussia Dortmund, dicha rivalidad tiene razones geográficas y se le denomina Revier Derby. Otro clásico es el llamado clásico del Sur y el Norte, el Bayern de Múnich contra el Hamburgo. Todos estos partidos tienen la presencia de los equipos más laureados y populares de Alemania. Historia Campeonato alemán El fútbol se expandió rápidamente en Alemania a finales de siglo XIX. El primer intento de organizar algún tipo de campeonato nacional se produjo en 1894, cuando el Victoria 89 Berlín campeón de su ciudad, invitó al FC Haanau 93 para jugar un partido de exhibición. Los haanaues no podían afrontar los costes del viaje, por lo que no aceptaron la invitación. En 2007, la final de 1894 se repitió y el Victoria se coronó campeón oficial de 1894. Después de su creación en 1900, la Federación Alemana de Fútbol comenzó a establecer su autoridad sobre multitud de torneos de las ciudades y ligas regionales que surgieron en todo el país y organizó el primer campeonato nacional reconocido oficialmente en 1903, jugado bajo un sistema por eliminatorias. El premio del fútbol alemán fue el Victoria Pokal, una estatua de la diosa romana de la victoria, donada por el comité que organizaba la participación de Alemania en los Juegos Olímpicos de París 1900 y originalmente destinado a ser compartido con los equipos que jugaban al rugby. La formación de la DFB ayudó a establecer por primera vez una clara división entre la asociación de fútbol y la de rugby. Para calificarse para la final del campeonato alemán, el club tenía que ganar uno de los campeonatos regionales, que, en algunos casos, son anteriores al nacional. A partir de 1925, los finalistas de los concursos también se clasificaban para la fase final del campeonato alemán, que había sido ampliado a 16 clubes. A las dos regiones más fuertes, sur y oeste, también se les permitió enviar al tercer clasificado. Este sistema de campeonatos regionales fue abolido en 1933 por los nazis y reemplazado por el sistema de la Gau Liga. El profesionalismo y las primeras propuestas fallidas sobre la I-Reichs Liga barra y NONE Campeonato alemán durante el tercer Reich, I-Gau Liga barra y NONE Campeonato alemán en la Alemania ocupada Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial de los Aliados, Alemania fue ocupada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Todos los clubes fueron disueltos mediante la directiva número 23 del Consejo de Control Aliado, durante el proceso de desnazificación, y reconstituidos poco después. En cada zona de ocupación y en la ciudad de Berlín se estableció un campeonato, aunque solo en 1948 se disputó una fase final a nivel nacional. Zona de ocupación estadounidense Zona de ocupación francesa Zona de ocupación británica Zona de ocupación soviética Berlín ocupado Campeonato alemán de la RFA, I-O Berliga barra y NONE La aprobación del nuevo campeonato Campeonato alemán de la RDA Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron competiciones deportivas independientes en las zonas de ocupación oriental y occidental de Alemania, en sustitución de las Gaulygen de la era nazi. En Alemania Oriental se estableció en 1949 la división más alta del fútbol de la RDA, la DS-O Berliga. A partir de 1958 llevó el nombre de DDR-O Berliga y formó parte de la estructura de la liga dentro de la DFV. En su temporada inaugural en 1949 a 50 la DDR-O Berliga se compuso de 14 equipos con dos puestos de descenso. En el transcurso de las próximas cuatro temporadas el número de equipos en la división variaron e incluyeron ligas de 17 a 19 equipos con tres o cuatro puestos de descenso. A partir de la temporada 1954 a 55 hasta la fusión de Oriente y de las asociaciones de fútbol de Alemania Occidental en 1991 a 92, la liga se compuso de 14 equipos con dos puntos de descenso. Inicialmente, la DDR-O Berliga se disputó en el clásico formato europeo de otoño-primavera, como era tradicional en Alemania. De 1956 a 1960, se instaló un estilo clásicamente soviético de primavera-otoño. Esto requirió una ronda de transición en 1955 y, aunque no fue declarado oficialmente campeón de esa temporada, el Bismuth Karl Marx Stad terminó en el primer puesto de la división. En 1961 a 62 regresó la temporada de otoño-primavera y un calendario extendido con cada club jugando contra el resto un total de tres veces, una vez en casa, fuera una vez, y una vez en un lugar neutral. Después de la reunificación alemana, la última temporada de la DDR-O Berliga se jugó en 1990 a 91, bajo la denominación Nofbo Berliga. El año siguiente, la estructura de la Liga de Alemania Oriental se fusionó con el sistema de Alemania Occidental en la Federación Alemana de Fútbol y los dos mejores clubes de la Nofbo Berliga, el FC Ansar Astaac y el Dinamo Dresde, se unieron a la primera división de la Bundesliga. Durante el periodo de existencia de la Liga, la DDR-Liga A era la segunda división del sistema de ligas de Alemania Oriental. El desarrollo de la I-Bundesliga barra y NONE Participantes A lo largo de la historia de la competición han participado 56 equipos diferentes. Con la excepción del Bayer Leibar Kussan TSG 1899 Haufanheim y el VFL Wolfsburgo, todos los clubes son sociedades limitadas deportivas regidos bajo la regla 50 más 1 que establece que los socios deben poseer más de la mitad del accionariado del club, pudiendo recaer el resto de la propiedad en accionistas, mientras que los dos citados son los únicos que se permite excepcionalmente ser entidades deportivas cuya propiedad mayor pertenezca a un único ente o estamento. El campo de juego más antiguo de Alemania es el Besser Stadion, con orígenes en el año 1909 y utilizado por el Sportbereinwerder Bremen. Por otro lado, el de más reciente construcción en la máxima categoría es el Opel Arena, desde 2012. Temporada 2022-23 Nota, indicadas entre paréntesis el número de temporadas disputadas de la competición. Sistema de competición La temporada se inicia a principios de agosto y se extiende hasta finales de mayo del año siguiente, con una pausa de invierno de seis semanas. Los equipos de esta categoría se enfrentan todos contra todos siguiendo un calendario establecido por sorteo. Desde 1995, el ganador de cada partido obtiene tres puntos, el empate otorga un punto y la derrota, cero puntos. El que logre más puntos al final de la temporada, será el campeón de la Liga. Actualmente, el campeón tiene derecho a disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, al igual que el segundo, tercer y cuarto calificado. El quinto equipo en la tabla pasa a la fase de grupos de la UEFA Europa League, mientras que el sexto disputa la segunda ronda previa. Si el campeón de la Copa se clasifica para la Liga de Campeones, el finalista jugará la UEFA Europa League, independientemente de la posición que ocupe en la Liga. En caso de que el campeón de la Copa se haya clasificado para la UEFA Europa League a través del campeonato de Liga, el subcampeón no disputará competición europea, siendo su puesto otorgado al séptimo clasificado. Hasta la temporada 2011-12, los dos primeros lugares iban a la fase de grupos de la UEFA Champions League, mientras que el tercero se clasificaba para la ronda previa y el cuarto disputaba la UEFA Europa League. El ascenso de la Bundesliga al tercer puesto en el ranking UEFA permitió el aumento de equipos alemanes en la UEFA Champions League. Los dos últimos de la clasificación descienden automáticamente a la 2-Bundesliga, intercambiándose con los dos primeros clasificados de esta. El antepenúltimo clasificado de la Bundesliga disputará un play-off de promoción con el tercer clasificado de la 2-Bundesliga, en partidos de ida y vuelta. El ganador tendrá un cupo en la Bundesliga de la siguiente temporada. Sistema de ligas El siguiente diagrama muestra el sistema actual de ligas en el fútbol alemán. Historial Nota, nombres y banderas de los equipos según la época. Palmares Desde la instauración de la Bundesliga en la temporada 1963-64 un total de 12 equipos se han proclamado campeones. Palmares histórico de primera división Considerando que Alemania estuvo separada tras el telón de acero, en ambos países, tanto en la República Federal de Alemania como la República Democrática Alemana se llevaron a cabo torneos que otorgaban válidamente el título de campeón alemán. Nota, no se incluyen los campeonatos de 1904 y 1945 debido a que el primero fue anulado por la inconformidad del club VFB Leipzig y el segundo a causa de la Segunda Guerra Mundial. Estadísticas Clasificación histórica Los 3.830 puntos logrados por el FC Bayern lo sitúan como líder absoluto de la clasificación histórica de la Bundesliga, por encima del segundo puesto ocupado por el BV Borussia y cierra el podio el SV Werder Bremen. Esta tabla se basa en los puntos conseguidos por cada equipo en la Bundesliga, basándose en el sistema de puntuación vigente en cada temporada de dos o tres puntos por victoria. Nota, sistema de puntuación de tres puntos por victoria. En cursiva equipos sin participación en la edición presente. Estadísticas actualizadas a la temporada 2020-21. Tabla histórica de goleadores El máximo goleador de la competición El que acumula un mayor registro con 144 tantos en 342 partidos. Tiene en su haber el Cabe destacar también a V. Szilard y Gerd Müller, quienes son dos de los jugadores que más goles han anotado en las máximas categorías del fútbol europeo, con 406 y 365 goles respectivamente, siendo los alemanes mejor posicionados en el registro. Entre los goles anotados por Szilard, 404 pertenecen a la máxima categoría alemana, incluyendo la competición predecesora de la Bundesliga. Nota, contabilizados los partidos y goles según actas oficiales. En negrita jugadores activos y club actual. Jugadores con mayor cantidad de partidos disputados. El alemán Karl-Heinz Korbel es el jugador con más encuentros disputados con 602 durante las 19 temporadas que permaneció en activo en la misma. Tras él se sitúan los 581 de Manfred Kaltz y los 557 de Oliver Kohn. A continuación se listan los jugadores con al menos 500 partidos disputados. Nota, en negrita jugadores activos y club actual. Palmarés individual. Entre los jugadores con más títulos destacan el alemán Thomas Müller con 11 campeonatos, el austríaco David Alaba, el alemán Manuel Neuer y el polaco Robert Lewandowski con 10 campeonatos con el Fusbal Club Bayern. Con nueve campeonatos están el francés Frank Ribery y Jérôme Boatén todos con el conjunto rojo bávaro. Con ocho campeonatos logrados también están los exintegrantes del conjunto bávaro, Oliver Kohn, Mehmet Schioul, Bastian Weinsteiger y Philipp Laham. Con siete se encuentran el francés Kingsley Coman y el alemán Joshua Kimmich, también todas con el FC Bayern. En el palmarés individual, por parte de los entrenadores, destaca Udo Lattec quien logró ocho campeonatos, seguido de los siete logrados por Otmar Hitzfeld, repartidos en once de ellos para el FC Bayern, dos para el Borussia Mönchengladbach y dos para el Valspielverein Borussia. Tras ellos se sitúan los cuatro títulos logrados por Genes Beisgayler y Jupe Inkes. Completan la lista de entrenadores que fueron capaces de repetir título, Otto Reagel, Felix Magath y Pep Guardiola con tres, y Max Merkel, Branko Uzebeck, Palk Sernay, Ernst Tappell y Jurgen Klopp con dos. Cabe destacar a los ya mencionados Lattec y Inkes como los dos entrenadores con más partidos ganados con 184 y 161 respectivamente. Con 158 se sitúa el también mencionado Hitzfeld. Derechos de transmisión de la Bundesliga Los derechos de la Bundesliga para televisión, radio, internet y móviles son distribuidos por DFL Sport Centerprises, una filial de la Deutsche Fußball Liga. Los derechos de transmisión de la Bundesliga se venden junto con los derechos de transmisión de los play-offs de descenso, 2. Bundesliga y Supercopa de Alemania La Bundesliga se emite en la televisión en más de 200 países. En el ámbito local, Sky mediante su grupo de canales de pago Sky Sport posee los derechos de transmisión de 200 partidos por temporada y la plataforma de streaming Dazne emite en exclusiva los partidos del viernes y el domingo que en total suman 106 partidos por temporada. El canal de televisión abierta alemán Saturno tiene los derechos para transmitir en vivo 9 partidos por temporada.